¡Hola a todos pichuris! ¿Cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo vídeo de Choose My Life. ¡Viva otro vídeo! Otro día en el planeta tierra. Bienvenidos, bienvenidos a esta aventura que es vivir. Yo hoy estoy, ay por dios, bueno pero este vídeo no es sobre mí, es sobre Martín, así que avancemos. En el vídeo de hoy les traigo algo muy muy raro, intenso y bizarro que pasó y presenciamos en vivo muchos de nosotros porque yo estaba en ese momento haciendo un vivo en Twitch. Entonces fue como, ¿qué está sucediendo? Y es la hater de Martín Sirio. Probablemente habrán escuchado algunos rumores o personas que mencionaron y querían saber qué pasó, qué esto, qué lo otro y yo obviamente como estaba ahí presente, saqué capturas de todo porque dije esto, ¿qué onda? Yo muchas veces, yo igual muchísimas veces hago capturas y después no pasa nada, pero sorprendentemente mucha gente me pidió que cuente qué había pasado, por más que había otras cosas que están pasando en este momento como para hablar, así que incluso hice una encuesta y pidieron que hable sobre esto, ganó por bastante, así que nada, aquí la información, tengo las capturas. Atentos a esta historia porque yo todavía no estoy, o sea, como que cada uno tiene teorías. Yo no estoy muy segura de qué pasó acá, hay distintas teorías pero díganme ustedes qué piensan sobre todo esto, quiero saber. Antes de continuar no se olviden de seguirme en todas mis redes, miren la información que está en la descripción de los vídeos. Ahí hay mucha información que a menudo me preguntan y es muy cringy, o sea, me siento como, no sé, traicionada de alguna forma que me pregunten información que está en absolutamente todos los vídeos, así que por favor chequen la información y vean si lo que hay ahí resuelve la pregunta porque yo como que sufro cuando me preguntan algo que en absolutamente todos los vídeos está la respuesta. Es fuerte, ¿ok? Porque me siento como que nadie me escucha, nadie me presta atención. Au, es que tengo un grano acá súper fuerte y me pica, me pica y me duele, me lo rasqué, es que yo lo toqué, lo toqué, no tendría que haberlo tocado, lo toqué, le di masa, me destruí la cara de ese lado, no les voy a mostrar por qué, y ahora me pica, me olvido que está y me lo rasco. Empecemos. Primero y principal, ¿quién es Martín Sirio? Creo que es bastante conocido sobre todo en el canal, si me siguen he hecho vídeos al respecto. Es un youtuber, influencer argentino que se hizo muy muy popular en los últimos años y tuvo varias polémicas, pero sobre todo la más grave fue la del año pasado cuando lo cancelaron, que incluso me parece a mí que puede ser que haya sido la cancelación más grande que hubo en Argentina, a mí me parece que sí, en cuanto a influencers y eso, por el nivel del escándalo, digamos, fue como un mundón. Pero bueno, como toda cancelación estúpida quedó en medio de la nada porque no había absolutamente nada contra él, pero de todas formas se ganó unos cuantos enemigos, ¿no? Así que hace unos días publicaba una captura en sus historias de Instagram que les voy a leer. En esta captura una persona le invitaba a hacer una entrevista, decía que ella era periodista y que lo invitaba a hacer una entrevista, qué sé yo qué, pero en los mensajes anteriores se veía que la mina lo había insultado en esta cancelación del año pasado. Entonces él como que publicaba la captura del chat cagándose de risa de cómo la gente es chota, ¿verdad? Primer acto. La chica le pide la entrevista. Separé las capturas en actos. Son nueve actos, por cierto. Dice, hola Martín, ¿cómo estás? Te comento que soy periodista y con mi equipo estamos realizando un documental audiovisual sobre la cancelación en redes sociales. Quisiéramos coordinar una entrevista con vos y saber qué días tenés disponibles. Saludos, le pone. Pero anteriormente, en el mensaje anterior, el 15 de octubre del año pasado decía, das asco sirio, deja de justificarte pepedopofipilopo. Así le decía, ahí en mayúsculas se lo puso. Entonces él ahora, ¿qué le contestaba? ¿Qué le decía? Ay, sí, hagamos una entrevista. Medio como que no. Entonces le decía, lo caradura y ridícula que sos. Después de lo que me escribiste, rajas, orete. Y le saca captura y lo publica diciendo, el placer que me da responder a esta gente de mierda, que incluso a menudo sucede por ahí, ¿no? Que yo acá en este primer momento, cuando él publica esto, que muchas veces publica estas cosas de esta forma, me da esta sensación de, uh, no censuro el nombre, hombre, pero a la vez que se cague, porque a mí muchas veces, ah, esperen, ¿qué pasa? Lautito. Porque a mí muchas veces me pasa también de que por ahí alguien te está molestando, te está diciendo un montón de cosas horribles y vos como que querés compartirlo, decís, miren, este idiota, las cosas que me estás diciendo y le censuras el nombre para que no sé qué, no sé, lo que sea, ¿no? Pero a la vez decís, ¿por qué mierda tengo que proteger a esta persona? ¿Por qué tengo que proteger a esta persona que me está dañando, me está molestando y qué sé yo qué? Te da como esa sensación de, ¿qué hago? ¿Por qué tenemos que proteger al hater? ¿Por qué tenemos que proteger a gente mala? Pero a veces, de todas formas, parece lo mejor que hacer para no darle más atención, para no alimentar algo que puede terminar muy mal, como medio que pasó en esta situación. Entonces, él después publica, si algo aprendí de lo que me pasó es lo mierda y doble cara que son algunas personas. Te aman o te odian según les convenga. Nunca más le voy a hacer el favor a nadie. Di muchas entrevistas en lugares de mierda, ni siquiera sé por qué lo hice. Supongo que por sentimientos de inferioridad y sentir que pertenecía a no sé dónde. Si quieren una nota, se la piden a su vieja. No los necesito y nunca los necesité, aunque pensaba que sí. Un temita de inseguridad a charlar en terapia. Es muy raro porque esto lo leímos todos, o sea, es como que estoy haciendo el video que hicimos en vivo porque todo esto lo pasamos en vivo también. Y después publicó al Dino, que es el Dino, si lo siguen, ¿saben qué es? Dice, pasó a la Mariana original y dijo menos, mucho menos. Una foto de él diciendo, me tienen envidia, en referencia a algo que había pasado con el amigo, justamente no sé si ese día o el anterior. Y después publica otra captura que muestra que ella se puso a eliminar mensajes. Que no sabía que eso se podía hacer en los mensajes de Instagram. Me saca del lugar un poco el ruido porque no sé, por ahí ustedes no escuchan nada y yo nomás me estoy volviendo loca. Entonces queda un mensaje súper viejo que dice, basta Dios, te amo faraona. Yo por eso también súper dudo. Sobre todo después de lo que le pasó a él, pero cuando alguien como que te ama mucho y te dice que te ama y qué sé yo qué. O cuando me dicen, ay acabo de llegar a tu canal y te amo y qué sé yo, es como, ay no, qué miedo, qué miedo porque en cualquier momento te vas a decepcionar y ya me vas a odiar del amor al odio de esa gente así. Y claro, esto tal cual, porque ella decía, basta Dios, te amo faraona y después lo estaba insultando. Y quedó solamente el último mensaje de él. Entonces él le sacó captura eso también y lo publicó y pone, sos de manual, Natalia, muy escapa para decirme pepedopofipilopo, pero bastante cagona, pues ahora borraste los mensajes y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues no, mi cielo. Ese fue el primer acto. Segundo acto. O esto es del primero. Ah, claro, está bien. Segundo acto, esto fue cuando me empezaron a advertir en el vivo, che, qué sé yo, qué está pasando esto, pasando esto. Porque yo vi que pasó todo esto y dije, bueno, quedó ahí, me puse a transmitir, está pasando algo, está pasando algo. Y yo como, what? Y Martín publica estas historias. ¿Me ayudan a denunciar la cuenta? Está subiendo cualquier mierda. Pone la cuenta, esta cuenta dice, la roba. Ya tengo todo certificado, el que va a hacer la denuncia soy yo, qué peligrosa esta gente. Esto también sería del segundo acto ahora que lo pienso. No, bueno, tercer acto, el Instagram de ella. ¿En qué se había convertido? Había dejado de ser un Instagram de ella, digamos, y las publicaciones que había eran todas de hate y difamación a Martín. La venganza de una mujer es implacable. Doña Lucha. Nada más que decir, perder mi cuenta no me importa. Vos vas a caer. Te lo juro por mis hijas. Mi esposo es abogado y ya mismo estamos armando la causa. Vos sos un irrespetuoso. Yo te pedí perdón y aún así subiste la conversación a tu historia, pero la subiste incompleta. Gracias, hijo de p***. Ahora sí vas a caer. Y lo roba a Martín Sirio. La otra captura decía, qué suerte que lograste salir de ahí a tiempo, Lizardo Ponce. Lo roba a Lizardo. Salir de ahí a tiempo. Aparte de cómo se dio vuelta, ¿no? Porque primero, ay, hagamos una entrevista, ahora como totalmente. O sea, se dio vuelta, se dio vuelta y se dio vuelta, ¿entienden? Porque primero lo amaba, luego lo odiaba, luego lo amaba y ahora lo odia de vuelta. Tristemente, este ser nefasto contaminó las mentes de miles de adolescentes con su contenido, al punto de que normalizaban sus actitudes berretas y justificaban sus dichos estúpidos. Hoy esa impunidad se le terminó. No es humor. Esa apología de la... De la pepe do pofipi li... li... liapa, no sé qué. ¿No llegó como un poco tarde a la repartición esta mujer? Porque todo esto ya quedó en la nada hace mil millones de años. O sea, el timing, ¿verdad? Hoy es cuando me tocó vivir una situación horrenda en manos de Martín Sirio. El pedo. Estoy armando una causa como así también un fichero con todas las pruebas de este asqueroso ser. Por favor, pido ayuda a More Real, Lizardo Ponce, Yanni La Torre, Pablo Agustín, Santi Maratea, Vanina Escudero y Paprika Ok. Y a todos sus ex amistades para poder bajar a este payaso. Encima etiqueta un montón de gente que hasta donde yo sé están súper en buen plan con Martín. Excepto Lizardo. No estoy segura de Lizardo o Yanni La Torre, la verdad. Pero... y Vanina Escudero tampoco. Pero el resto sé que está todo bien. Incluso More Real sé que está todo bien. O al menos es la última noticia que había visto. Y dice, necesito capturas privadas que ustedes sé que tienen de este asqueroso. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está delirando? Vamos a bajarlo. Es un acosador terrible. No importa cuántas cuentas me bajen vos y los descerebrados que te siguen. Yo no voy a parar. Hoy sí se te terminó todo. Porque acá supuestamente lo que dice es que le bajaron la cuenta anterior y esta es como una cuenta nueva. Y publicaba... no sé si era un video o una captura de la situación de cuando le compró las flechas. El arco de las flechas del señor. Y el señor era de una comunidad. ¿Com? ¿Era? ¿Com? Y bueno, nada. Escándalo nacional. Pero son cosas como tan viejas. ¿Entiendes? Como que ya pasó. Ya hubo escándalo. Ya lo escracharon. Ya es como que pasó su montón y ya pidió disculpas y... Yo estaba así. Vieron como el monito ese. Así me sentía en esta situación. Pero aún hay más. Ay, este café está delicioso. Después hizo este texto que les voy a leer. Hoy soy una víctima más. Atrapada en las redes de Martín Sirio. Soy la persona más paciente, tranquila y llena de paz que existe. La hipotenusa, ¿verdad? Ahora la verdad. Sin querer, dejé mi cuenta abierta en la tabla de mi hijita donde mira Pepa. Tiene 12 añitos. No sabía lo que hacía. Le mandó sus mensajes desde estables a Martín Sirio. Y borró la conversación. Yo nunca me enteré de esto. Soy una periodista muy reconocida y muy buena por mi zona. Por eso quise hacer la entrevista. Para limpiar a Martín. Pero él, ¿qué hace? Me insulta y manda a sus adultos rata a insultarme. Cero profesionalismo. Cero madurez querido. Mirá quién habla. La hijita de 12 años que mira a Pepa. Ok. Echarle la culpa a la hija aparte. ¿Qué le pasa? Espero pronto poder salir de esta red tan tenebrosa, oscura y atrapadora. Debo ser una guerrera y salir adelante. No me importa lo que me comenten. Yo sé que es mentira y que soy una ganadora. Nunca voy a perdonar lo que hiciste. Mariano, Martín, Gustavo, Sirio... Se metieron conmigo, con el trabajo de mi esposo, con mi banco y hasta con la cuenta de TikTok de mi hija. Van a caer todos. Los voy a aplastar como a cucarachas. Y abajo decía... Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad. Que eso se me hace muy... El poesta aliade. No lo quiero ni mencionar. Porque de esta esa gente no hay que la mencionar. Capaz que aparezca. Bueno, nada. Todo muy bizarro, ¿verdad? Porque aparte uno dice esto no tiene sentido. Típica persona namasté. La persona más paciente, tranquila, llena de paz que existe. Pero quiere aplastar a todos como cucarachas. La hijita mira a Pepa en Natale, pero tiene 12 años. Dice que es la hija la que le mandó esos mensajes detestables a Martín. Pero ella a la vez también le dijo esas cosas detestables recientemente. Como recién que lo leí. Ay, me voy a sacar... Esperen, me voy a sacar esto. Si me levanto las piernas un poco. Vamos a ponernos cómodos. ¿Quieren? Yo, mi situación, mi situación. Mi comodidad es con las piernas así. Disculpen. Sé que no es muy... Pero bueno. Ese fue el tercer acto. Wow, este video va a estar largo. ¿Por dónde vamos? ¿21 minutos? ¿What? Cuarto acto que... Ah, las historias. Porque a todo esto también iba publicando cosas en las historias. Que no sé hasta qué punto... Ah, esperen que tengo una repetida. O no está repetida. Ay, porque por ahí hay cosas que Martín como que sacaba captura y le respondía. Ah, qué pelotuda que soy. No, esas eran las originales. Si necesitas asesoría, mi esposo es abogado. No cobra caro. Entre todas podemos. Y ponía el mail natallaromig-periodismo-hotmail. Y luego, por More, por Janina, por Pabla y hoy por mí. Soy una víctima más. Eso tampoco no lo entendí. Porque Janina... Who is Janina? Y who is Pabla? Y no sé cuáles son los dramas. No sé. Y después ponía... No me das miedo, hijo de p***. Arroba Martín Sirio. No sabes con quién te metiste. Te voy a caer con todo el peso de la ley. Perder la cuenta me chupó un huevo. Verte caer me hará feliz. Ella, la más namasté que existe, ¿verdad? Y después, este me causó mucho como... ¿What? Porque es como que le hace un comeback. Como que se la devuelve. Y es un fragmento de un video de Martín re viejo. Que en el video él dice algo como... A la faraona no se la pisa. No sé, estaba así como hablando en chiste. Qué sé yo de qué estaba hablando. A la faraona no se la pisa. Y ella abajo le pone... Hasta que un día te pisé. Y acá es como que decís... Esta persona... Aparte, ¿dónde sacó esta captura del año del ojete? ¿Tenía esto guardado? ¿O tan fanática es? Como para sacar esto o saber dónde está este video. Que la verdad que ni recuerdo haberlo visto. Y sacar este fragmento para publicar esto. No sé, era todo muy confuso, la verdad. Porque es un video viejísimo de Martín. Y después decía... Trabajo en un banco muy importante. Tengo contactos y conozco a gente que en tu vida vas a conocer. Yo ahí es como que dije... ¡Es una narcisista! Eso es muy típico de los narcisistas. Que sienten como que hay... Como que ellos son tan valiosos. Y son tan importantes que solamente se codean con personas importantes también. Y conocen gente como que siempre importante y no sé, lo que sea. Y dice... Termino con esto. No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Y lo entre comillas lo ponía. O sea, ¿lo dice en serio o no? No funcionan así las comillas, señora. O lo está citando de alguien más que lo dijo. Nos vemos en la corte. Acá también, claro. Yo decía... Es narcisista por esto. Porque cree que se codea con la alta alcurnia. Y porque es muy típico también de los narcisistas como reaccionar muy violentamente. Cuando les niegan algo. O los exponen. O ese tipo de cosas. Reaccionan así como muy muy violentamente y estúpidamente la mayoría de las veces. Entonces yo dije... Uy, tiene todo el perfil está teniendo esta persona. Uy, acá hay otra. Esto llegó demasiado lejos. Me hackearon el mail. Mi mail de trabajo. Ese que puso antes de Hotmail. Y sí, trabajo en un banco y también de periodista. Claro, porque ella era periodista. Como que el banco, que el abogado, que no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Tienen envidia de lo multifacética que soy? Narcisista alert, diría yo. Con la entrevista en realidad lo que iba a hacer es editarla para hacerlo quedar mal. Pero no la necesité. Ya te hice quedar mal. Cuando obviamente las me reir de estas situaciones es ella misma. ¿Mostraste mi usuario para que me llenen de odio? Me cerrás la cuenta, me cerrás el mail, me mandás veneno. Los que de verdad necesiten asesoría pueden comunicarse conmigo por privado. Me voy a asegurar de ponerte en la lista de cuenta sospechosa en el banco. Cada vez que vayas al cajero vas a ser detenido. Y acá ella sacaba captura de la captura que sacó él y la republicaba. No dice. Voy a dejar algo en claro. Estos mensajes se los mandó mi hija porque sin querer dejé mi Instagram abierto y ella le mandó eso a modo de juego. No fui yo. ¿Y qué? ¿Y todo lo que dijiste ahora qué tiene que ver? O sea, como una cosa quita la otra. Y después pone. Mepa que la mierda es otra al hablarle así a mi hija. Seguí sumando causas. ¿Verdad que era todo como muy estúpido? O sea, qué estúpida, qué persona tan nefasta, tan llena de mierda y estúpida a la vez. Porque, o sea, las dos cosas juntas. Quinto acto. Ah, quinto acto. En realidad, bueno, el quinto acto está un poco también mezclado con el cuarto acto que es el anterior. Ella, ¿vieron el posteo que ella hace con el texto muy muy largo donde su hija tiene 12 años, mira a Pepa y hay errores de ortografía y cosas así? Bueno, lo elimina y lo vuelve a escribir corregido. Y entonces ahora dice que la hija mira soy violeta y tiene 12 añitos. Sacó la palabra atrapadora, corrigió hiciste. Y también le eliminó la parte de los voy a aplastar a todos como cucarachas para que sea más namaste. Y puso me siguen borrando las publicaciones. Acá hay arreglos maquiavélicos con Instagram, pero no me van a callar nunca. Se metieron con una mujer. Uff, muy intenso. A todo esto, una cosa que todos empezamos a notar era que el link que ella ponía en la cuenta era al viejo blog de Martín. Un blog que tenía hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿ok? Yo no sé qué onda este blog, por qué, cuándo, cómo, en qué situación estaba así. Pero cuando entrabas estaba todo como hackeado, diría uno. Y decía abogada, recibida en la UAD, periodista, abogada y muchas cosas más. Entonces esto uno diría que es el Instagram, es el blog de Martín y él puso esto. Mucha gente empezó a especular que era Martín mismo el que había generado todo ese show para llamar la atención o lo que sea. Porque es como que no se entiende qué está sucediendo acá. Sexto acto. La revelación. Acá no sé de dónde sucede que ella publica esto. Ahora que ya está todo aclarado. ¿Qué te parece si ve a tu canal y charlamos? Aflojamos y nos reímos un poco. Arroba Martín Sirio. ¿Qué dicen chicos? ¿Qué sabes Martín? Guiño. Nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir ser personas perfectas. Entonces Martín Sirio saca captura y publica en su Instagram. Hemos sido engañados. ¿Era un farafán boludeándonos? Acá medio que empecé a sospechar que caímos. Guerrera, hiciste. Hasta casi le hace un juicio a la hija, pone. Y yo certificando todo, ¿saben cómo me siento, no? Una cara de payaso. Me siguen hasta acá, es como que empezó a tirar esta de que era un farafán, como que era un chiste. Y entonces Martín dice, ah, era todo una joda, no me di cuenta. Y pone, igual para hacer chistes fue bastante pesadito. Seguiré alerta y con mi título de abogada al lado mío. No sabía que eras abogada. Bueno, me faltan 30 materias para recibirme, pero. Estuvo muy raro y me siento gaisleta... Gaisleta... Ay, concha. Gaisleteado. Onda, estoy confundida. Si no saben lo que es gaisleting, Martín justamente tiene un montón de videos y es muy importante que sepan lo que es gaisleting. También sube esto que dice, estimado Sirio Holmes, esta es mi hipótesis que tal vez ayuda al caso. Lo de Pepe Dopo Fipilopo te lo había dicho en serio y lo demás sí que lo inventó. Pero es para quedar como amiguita farafán y que le des la nota. Para mí también pone. O sea, no fue un chiste lo que me dijo. Claro, porque ponele que ahora le hizo una joda a Vic ponele. De todas formas, en el pasado le había dicho Pepe Dopo Fipilopo y había pasado toda esa situación. Ella acá saca captura de esto de cuando él dice me siento un payaso y pone... Y en la descripción te voy a meter preso o mi esposo. Y en el otro decía vos abogado, jaja, no me hagas reír los pliegues de la cebolla. Mi esposo ya armó la causa. Te voy a meter en cana. Y publicaba la captura del blog este de Martín. El ex blog de Martín. Como que no, no es más. Bueno, no importa. Esto es lo que pasa cuando entras al viejo blog de Sirio. Borró toda la evidencia y ahora me quiere descansar. ¿Entienden? Hasta ahí primero como que dijo, ay bromi, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo juntos. Re gracioso. Y ahora de vuelta otra vez no. Como, ay, este hijo de puta, la la la. Así va, ¿ok? Así. Changa, 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 changa. ¿Cómo se llama? Un cuarteto. Octavo acto, el pedido de ayuda. Pública, ayuda en grande y arroba un montón de noticieros. Yo rogaba que al menos Crónica TV le dé bola y le dé una nota porque para que esto escale, porque total iba a ser el ridículo en televisión. Y después publicaba, hoy pido difusión a LAM. Es un programa de televisión así como chimento y eso. Son prácticamente y técnicamente el noticiero más verdadero de toda la televisión argentina. Yo confío en ustedes. Yo confío en nosotras. Mi amor, aquí todas estamos hechas del mismo barro, pero no del mismo molde. Ponía esa frase. Ay, cómo. Y luego se daba vuelta otra vez y seguía con esta de, ay, Martín, bromi, colaboremos. Sacaba captura de los resultados de la votación que la mayoría de la gente había puesto más sí, o sea, sí, con signos de admiración. ¿Qué decís, Martín Sirio? Dale, soy una mina copada. Podríamos hacer alto video. Y después pone una cadena de oración para Amalia Granata. ¿Qué tenía que ver? No sé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu voluntad, así como nosotros, perdónanos a que nos perdonen. Y sigue, amén. Este es el noveno acto, digamos, que es la revelación. Comillas. Chica, gracias a todos. Me alegraron el día y por lo que me comentan, yo se los alegré a muchos de ustedes. Menos a Martina, que se puso a papelear. Ja, ja, ja. Fue divertido ser Natacha por un rato. La cosa es así. Este chat es real. Es la verdadera Natacha. Pone la primer captura que compartió Martín. Cuando Martina la menciona, la verdadera Natacha cierra su cuenta. Es ahí cuando me hago una cuenta yo, pero con un guión bajo al final. ¿Qué es el que comparte Martín? Yo no sé por qué Martín asumió que ese coso era el mismo que el anterior. Ese arroba era el mismo que el anterior. Todo lo que vieron en esta cuenta es falso. No tengo idea qué pasó con la verdadera Natacha. No me gustaría ser ella ahora. Sí, las estafé a todas. Hasta Martina. Carta documenta para todas. Obviamente soy farafán y obviamente no voy a decir quién soy, porque si no, la verdadera Natacha me mata. Estuve todo el día infiltrado en grupos de farafans, cagándome de risa. Es increíble todo el amor que le tienen a Martina. Me sorprendió mucho. ¿Ustedes me siguen? ¿Siguen esta historia? Porque es como... Y mi hija, la que mira soy violeta, no existe, chica. Y mi esposo abogado, Natacha la muchacha petera fragmentada. Sobre mí soy hombre, soy youtuber y tengo un millón de subs. No hice esto por fama, solo quería cagarme de risa. ¿Te hablaste con Martín por mensaje privado después de la joda? Martina nunca leyó mis mensajes privados. Me la recomijas, cayó puteándote. Me mandaron testamentos. Postas muy largas y muchísimos. Debo tener 5.000 mensajes sin abrir. Me sorprendió eso. Si yo fuera la Natacha real, ni los abriría. Así que es medio al pedo mandar testamentos. Queremos ver el millón. Nadie te creerá nada, Diosita estafadora. Y publica la foto de la placa del millón. Pero borra quién es el supuesto usuario. Que también puede ser una foto sacada de internet, ¿no? Ah, no, pero estas son fotos. ¿Son fotos reales ahora que lo pienso? Porque estas acá son fotos como de la pared con esa luz. Y luego la pared con esa misma luz, la foto de la placa con el millón. Ya sabemos quién sos. Me escribió mucha gente hacker, pero ninguna me tiró un dato real. Estoy yendo a dejarte de seguir. Besis. Me parece perfecto, Negri. De todas formas, mañana esta cuenta se borra. Pasá tu cuenta a YouTube. Arre, te mereces 10 millones de seguidores por ingenioso. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Ni en pedo. Yo mañana desaparezco y no me volverán a ver. Misteriosa. Ese fue el noveno acto. Esta persona de repente revela que era todo un chiste. Que la Natacha original eliminó su cuenta. Y esta persona se creó una cuenta falsa con un guión debajo. Y les hizo creer a todos que era Natacha. Lo particular es esto también que dice que es farafan. O sea, como una persona que se considera fan de una persona. Le va a hacer una cosa así a esa persona de la que es fan. ¿Qué clase de monstruo hace eso? ¿De sorete mental hace eso? No sé. Pero a la vez dice que es YouTuber. Que tiene un millón de seguidores. Y publica pruebas de su placa con un millón de seguidores. Hay algunas personas que dicen saber quién es. Y después acá Martín siguió como publicando algunas cositas al respecto. Como ajá, ajá, lo que sea. Che, ¿alguien experimentó gracia o alegría con, abro comillas, la broma, cierro comillas, de ayer? Pareciera que fue algo hiperturbio. Nada pensado y que se le fue de las manos a quien lo hizo. ¿Cuán dañado y dañino tiene que ser alguien para disfrutar hacer maldades sabiendo que eso puede tocar fibras sensibles? Fue turbio y horrible. Para mí intentó hacerse la boluda con bromi. Algunas personas son muy mierda y postas estamos rodeados de gente muy turbia. Y no lo sabemos hasta que muestran la hilacha. Ni olvido ni perdón. Es que además te bardió hace tiempo con lo de Pepe Dopofipilopo. Tanto iba a estar pensando la bromi. Para pensarlo, Negri. Es que no fue ninguna joda. Se le fue de las manos y lo quiso arreglar con que fue un chiste en chiste. Creo que pensó que iba a recibir algo de apoyo y fue tan nulo que se tiró atrás. Dice, ay no vi las historias de ayer, ¿qué pasó? Lo que pasó ayer quedará en la memoria de todos los que los presenciamos. Ahora solo vive en nuestro recuerdo. Y en este video, ¿qué estoy haciendo? Dice, completamente de acuerdo. Jugar con el dolor que pudiste experimentar vos junto con todo lo que eso implicó y hacer alusión a algo tan sensible como es la Pepe Dopofipiliapa cualquiera. A la persona se le fue de las manos y terminó así. Sin siquiera decir quién era para no hacerse responsable del bardo luego. Digo, nosotros sabemos quién sos Martín, te bancamos. Claro, porque yo al principio también decía, es la misma mina que nada, se encabronó, empezó a insultarte, a decir cosas y después se le fue de las manos. Entonces se dijo, ay no, qué sé yo, la la la. Pero teniendo en cuenta que publicó una foto real de una placa de un millón y se nota que es un dedo de hombre, como que siento que es real eso también. Igual de todas formas, no sé, no es, me parece como muy de estúpido. O sea, me parece muy de posta que no hay que tener empatía para hacer un chiste de este tipo con algo que es tan sensible sobre todo. O sea, para mucha gente porque está tocando temas que son sensibles. Pero sobre todo para Martín, que pasó por todo esto y no sé, no está bien. No está bien después de todo lo que le pasó, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo te considerás? Ay, qué miedo, qué miedo engendrar gente así. Porque yo me sentiría, no sé qué, la verdad. Si alguien que es un seguidor mío que dice ser un fan, razona de esta forma. Me sentiría, la verdad, como qué horrible que es el mundo. Y pasa que yo en general pienso así, como que qué asco la humanidad. Y este tipo de cosas medio que lo certifican. Publicó también un video, Martín. Hola, llegó de mierda. Se develó el misterio, chicos. Bueno, porque quedamos todos así, como con cara de payasos. Tipo, yo también, hasta mi mamá me escribió y me dijo ¿Qué pasó? Estoy confundida. Same. Igual. Turbio, turbio. Es como... Vieron esas jodas que te hacen que ¡Ay, me cogí a tu novio! ¡Bromi! Ese que era el décimo acto, ya no me acuerdo claro. Al final eran más actos. El punto es que luego me dijeron... Dicen que es... X. Un youtuber muy, muy infame. Que no sé, nunca conocía a nadie que le caiga bien o lo quiera. Que es uruguayo. Pero creo que reside acá en Argentina. Y decía, pero ¿cómo? Le digo yo, ¿tienen prueba de esto? Ah, porque esto fue en vivo, digamos. ¿De dónde sale esta teoría conspirativa? Ah, no. Porque puso el link en la descripción. Como que la cuenta no la cerró. O sea, la cuenta no desapareció. Sino que puso el link a un canal de YouTube. Y ese canal de YouTube es el de Yao. Empezaron a decir que como que era él que le había hackeado la cuenta a la mina. Que no sé qué historia. Porque aparte ya tiene como ese prontuario de hacer ese tipo de cosas. Pero para mí no es Yao. Sino que puso Yao para despistar. Porque aparte sabe que es alguien que es odiado por todo el mundo. Entonces como que es bueno como para despistar. Porque toda la gente va a quedar con la idea de qué es él. Pero para mí no es. Es más, tengo una teoría ahora. Mira, porque yo... Ajá. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Creo que sé quién es. Pero no quiero mostrarles quién es. Porque no sé, lo voy a consultar con mi equipo. Pero creo que sé quién es. Porque tiene el tipo de razonamiento así medio soquete. Como para hacer algo así, creo yo. Pero tampoco ya veo que no es. No quiero como no sé qué. La primera teoría que tenía yo era como que bueno. La mina se encabronó, qué sé yo. Pensó que iba a recibir mucho apoyo. No recibió nada de apoyo. Entonces empezó a decir como que era una broma. Empezó a decir que era una cuenta hackeada. O que no era la cuenta verdadera. Como para despistar y decir que no era ella realmente. Porque si vos buscabas el nombre de la mina. Te salía que había una persona con ese nombre y ese apellido. Que trabajaba en lo que era periodismo y todo eso. Entonces dije bueno, más o menos tiene que ver. O sea, parece ser una persona de verdad. Pero después obviamente por las pruebas. Porque el arroba era otro. Aunque yo creo que en los Instagram también se podés cambiar. O sea, en los Instagram podés cambiar el nombre de última. Ponerle un guión bajo a tu coso de repente. Habría que ver cuándo fue que se creó la cuenta esa. Bueno. Pero luego que el arroba sea otro. Y que esta persona. Sobre todo la parte en la que esta persona publica una prueba de que es un hombre con un canal con un millón de seguidores. Creo que eso te da la pauta de que obviamente no es Natasha. Claramente va por ese lado. Y no, no creo que sea Yao. Y no es por nada. Pero no solamente es obvio que puso a Yao para despistar. Sino que su color de piel es muy, muy, muy distinto. Entonces claramente no es él. Porque se nota el color de piel en la foto. A ver. Sí, no. Para mí es muy distinto. Puede ser también un tema de la iluminación. Pero para mí el color de la piel es como más oscuro del de Yao. Así que al menos no es él el que sostiene la placa, diría yo. Porque por las manos te podés dar cuenta. Las manos tienen como particularidades que son muy distintas. Tranquilamente podemos buscar una foto de las manos de Yao. Y de todo su equipo. Y compararlas con esta mano. Y ver si es o no la mano de Yao. O de alguien de su equipo. ¿Deberíamos hacerlo? Tal vez deberíamos hacerlo. Tal vez deberíamos encontrar exactamente quién es esta persona. Esa uña es muy fácil de identificar. Igual ya tengo como mis teorías. Lo más turbio de todo esto. O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de todo esto? Para mí lo más turbio es cómo realmente. Porque yo siento esto. Que en algún punto esta persona cuando tiraba la de. Ay, colaboremos. Hagamos algo juntos. Fue un chiste. Hagamos un video. Como que la tiraba muy de verdad. Para de verdad ver si Martín decía. Se prendía como. Ay, bueno, sí. Hagamos contenido de esto. Y como no le daban bola. Se volvía a dar vuelta. Y decía, qué sé yo. Y seguía como metiendo más leña al fuego. Qué sé yo. Y después medio como que se. Se fue y listo. Pero cómo una persona puede razonar de esa forma. Cómo una persona puede creer que es gracioso hacer esto. Cómo puede creer que es gracioso hacerle esto a Martín. Cómo puede ser considerarse seguidor y fan. Y hacer una cosa así. Y lo peor de todo. Cómo una persona así llega al millón de seguidores. Se me hace muy muy turbio. Porque por esto hay que tener mucho cuidado con qué tipo de personas siguen. Porque más allá de que Martín medio como que mucho no le dio bola ni nada. A la vez le hizo pasar un momento de mierda. Que a la vez te estás viendo. Bueno, sí, otra vez. Abogados. Que esto, que lo otro. Pim, pum. A la vez pasás por todo ese proceso de decir. Otra vez un quilombo. Por un X. Qué sé yo qué. Y la pasás mal. Y el estrés es una de las cosas más terribles que hay para la salud del cuerpo humano. Así que, no sé, no es una broma de mal gusto. Es una broma, pero terriblemente de mierda. Por eso yo digo que hay que descubrir quién es esta persona y cancelarla. Va, yo porque creo que no da. No sé, ustedes por ahí piensan que sí da. Qué sé yo. Yo para mí no. Y me, no sé, me hace mucho mucho ruido. Aparte porque estoy viendo fotos de quien creo que es. Y digo, mmm, qué turbio este loco. ¿Quieren dejar sus teorías en la sección de abajo? ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Qué creen que fue realmente lo que pasó? ¿Qué youtuber creen que puede haber sido? Claramente tiene pruebas de que pasó el millón de seguidores. Así. ¿Creen que fue Yao? ¿Creen que fue alguien más? Digan en la sección de abajo y vamos a debatirlo. Y esa lo descubrimos. Porque creo que realmente no es muy difícil de darse cuenta a quién puede ser. Y hasta no me sorprende tanto realmente si es quien creo que es. Así que bueno, nada. Este es el chisme del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los Patreons y a los miembros. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!